Si lo que pasa, ya no pasará Si Dios te lo da, te lo quitará Y como tú ninguna, veas como la luna Veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no es lo que yo conocí No es lo que yo conocí, no es lo que yo conocí La que sale en la bikini, y como tú ninguna Veas como la luna, veas como mi prenda Quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no es lo que yo conocí No es lo que yo conocí, no es lo que yo conocí De la noche a la mañana, no es que yo cambie De la noche a la mañana, mi vida se me fue Y como tú ninguna, veas como la luna Veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no es lo que yo conocí No es lo que yo conocí, de la noche a la morning Y como tú ninguna, veas como la luna Veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no es lo que yo conocí La mitad la rompe el diablo, diablo Vista, vista, vista por el suelo No les importa si corren cero Yo mi lealtad nunca la pierdo Ni por el dinero Vista, vista, vista por el suelo No les importa si corren cero Yo mi lealtad nunca la pierdo Ni por el dinero No les importa si corren cero No es lo que sale por TV No es lo que yo conocí No es lo que yo conocí La pieza en la machini La bala de Dios juega en la ruleta Tú no has vigilado, soy yo tu pureza Ya no sé quién eres, diablo No sé ni quién eres, diablo Diablo No sé quién eres, 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 diablo